Habíamos empezado en un servidor de Fjordur, 60 de 70, mierda, esto se va a poner interesante, o bueno, eso al menos creíamos, escauteamos en busca de bases para saciar nuestra set de pvp, pero jamás encontramos nada, cero bases, cero pvp. Decidimos empezar en un nuevo servidor, con dos días echados a la basura lo veía difícil, hasta que encontramos una Rathcall la más OP del momento, y con torretas apagadas y un buen lutazo por dentro chicos, siento muchísima pena por esta tribu. Mira, ocupó vaciar este para hacerlo de peso. Ahí había un generador y una opreta, había hacer balas, mira, había hasta monturas de estego, ¿no? Mira, hay una montura de estego azul ahí. Ah, y otra es una montura también de estego azul. Ya, la tengo en la nube. No, estas balas ya se llenaron. Eh, mejor hagamos maniquí, espérate, el maniquí es mejor que eso, ya lo hago. Hola. El maniquí... De hecho las guerrarias tienen buen... Buen soporte. Las guerrarias tienen 300. El Smit S tiene 300. Sí, sí. ¿Cómo se va a bordear esto? Yo estoy pensando que hagamos una mini dead wall aquí, mira, aquí, justo aquí, aquí donde está el vampiro. Fíjate por los hongos, por los hongos, hay un hongo pequeño y otro grande, ahí. Sí, ahí hay uno grande, chico y uno mediano, y ahí está la entrada justo en el chico grande y mediano. Estoy familiarizándome antes de irme, porque voy a farmear. Ok, si hago esto, me vengo así, rapidito. Pum, entrada. Vale. Ok. ¿Dónde spawneó o qué? Te voy a poner esto aquí, Santoló, si quieres lo mueves. Listo. ¿Qué dijo? Voy a ponerle aquí. ¿Dónde apareces, cuchitos? Después de haber hecho lo necesario en la base, me puse a construir la disquedad dual para ver si podíamos poner unas torretas antes de irnos a acostar. No, estoy farmeando. Ahí, ahí está. Después Mariano y yo intentamos ir a tambear unos desmodus, pero la verdad el servidor estaba pésimo. No, me sacó Mariano. No, chicos, cuando regresé estaba muertísimo. Pero bueno, en fin, eso no me quitó la motivación de ir por el segundo round. Vamos a tambear estos bichos, sí o sí. Es por el planeador, ¿no? Mira, los de Paradox, tamiaron aquí, güey. Rompieron el spawn, güey. Sí, pues si dejaron murciélagos tamiados, güey. Por eso no han spawneado. Vamos a tener que irnos a otro lugar. Hijos de perra, güey. Uy, a ver si no me matan las torretas, a ver si no hay torretas ahí. Uy, mierda, son un chingo. No, no me digas que me tepió. No, Mariano. ¿Ah, me te tepió? No pusiste la cama, ¿no? Mira, me tepió. Y no bajaba y no puse cama por ahí cerca. Ay, Mariano. Después de que el desmodus me tepiera de vuelta hacia el volcán, regrese súper emperradísimo, con ganas de pegarle un puñetazo a ese desmodus, chicos. Pero bueno, me tranquilicé y logré tamiar a estos cuatro que estaban en esta cueva. ¿Listo, tamiaditos? 77% güey. No, no mames. A probar también. Bueno, ahí les traje yo tamiados. ¿Dónde es eso, Mariano? ¿Dónde está más en viento? La base del tipo. ¿Está construyendo? Sí, está construyendo. Por eso le digo que se tienen que apurar si quieren reír, porque va a empezar a poner torretas. ¿Desconectado? No, espérate. No, se fue para hacia el arca verde. Uy, ya, no es un momento de llegar. Ahí está la medosa choco enfrente. Cuco, ayuda, cuco, ayuda. ¿Tienes que matar a los musiélagos, no? Atrás, choco, atrás, atrás, porque te vas a comer las... Te vas a comer las... Ayúdeme, pícale, pícale. No, pero no piques a mí, no me piques a mí. Perdón. Matenle a su dino, matenle a su dino. Ayúdeme con el... Bien, bien, bien. Ahí se bajó. ¿Dónde está su dino, su musiélago? Neteado arriba, neteado arriba. Arriba de nosotros. Me mató. ¿Muerto? Ya murió, ya murió. Muerto, muerto, muerto. Ufa, amigo, traía mucho peso el tipo. Trae mucho peso. Aquí estamos nosotros, aquí estamos nosotros con ustedes. Relax. ¿Pudiste? No puedo, no puedo moverme, no puedo moverme. Por eso te digo. A ver, para. ¿Quién es el musiélago que está arriba, a la izquierda? A ver, denle, denle, denle a la... Tiene una cajita ahí. Traía construcciones nada más. Voy a curarme. Ey, dale. Se rompió todo. Hay que empezar a snapearlo. Aquí teníamos que colocar la torreta. Hay que matarle al mana. A ver, ¿por qué no me agarra? Se va a acabar el pinche sniper con el mana, ¿eh? Mami. Es mejor con la flecha. Flechazo, flechazo, sí. Flechazo, flechazo. Oh, le bajó un chingo. Oh, le bajó un chingo. No. Joder, eres Choco, ¿eh? Joder, eres Choco, ¿eh? ¿Quién es el que está rompiendo los cables? ¿Choco o quién? ¿Choco o quién? No sé. ¿Cómo que no sé? Ah. A ver, yo me encargo de eso, entonces. A ver. ¿Cómo se miró a todos los... Todas las legendas ahí? Ah, ¿tú estás en eso, Clar? Ah, ¿tú estás en eso? Eh. Ah, ok. Ah, ok. Está desnudo el tipo, ¿eh? Está desnudo el tipo, ¿eh? Ahí se le muere, ¿no? Uno más. Se llevo con Clar, ¿eh? Que están ahí. Tienen buena pose para el Naipia. Sí, sí. Buenísimo. ¿Lo rompieron? Lo rompieron. No, no, no. No, se murió el Desmo. Le queda nada, le queda, le queda nada, le queda nada de ahí. Se quedan 250 de vida. Le pedía, ¿no? ¡Cayó, cayó, cayó, cayó! ¡Cayó, cayó! ¡Vamos, vamos, vamos! No, 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 están prendidas. ¡Están prendidas! ¡Están prendidas! ¡Están prendidas! ¡Están prendidas! ¿Quién se murió? Yo me muero. ¡Pero yo no me moví, qué pedo! ¿Viste? Las de arriba están prendidas, ¿cierto? Este tío se la mierda se... Eh... Ah, ahí está la cajita. Si le disparamos a la cajita que está entre medio, apagamos esas torretas. Ajá, bajo el escantilado, güey. Aclar, más arriba. Slash, get, body. ¿Daddy? Eh... Un poquito... Hazte un poquito más a la izquierda tú. Y más arribita. No, está bloqueado. Ah, por el PvP, no. Por el PvP. Uy, casi casi, Mariano. ¿Para dónde? Ya me voy. Un poquito para arribita y cualquier cosita hacia la derecha. Pero poquito, Mariano. Dale. Un poquito para arriba. Uy, ¿y un poquito para arriba? Yo no tengo flechas, así que le dispara. Ay, no. Un poquito a la izquierda y un poquito para arriba. Le puse más gama, pixi, disclaro. ¿Cómo ves eso? Sorry. No, más para arriba, Mariano. Más para arriba. Otro poquito más para arriba. ¿Qué pasó? Otro poquito más para arriba. ¿Qué peto? No, más para arriba. Salió verde. ¡Ay, ay, ay! Torretas abajo, torretas abajo. Torretas abajo. Vamos. ¡Aventense! Se está tirando. Se pasa, se pasa mucho. ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Te tepió! ¡No, no, no mames! ¡Qué peda! ¿Dónde estás? Ah, me caí, güey. ¿Te caí? ¡Fue, fue, fue! ¡Hermana, hermana, hermana! ¡Miren, hermana, hermana! No, no tenía montura, no tenía montura. Igual, seguro. El vato está adentro. El vato está adentro. El vato está abajo conmigo, güey. Rompan el... Rompanle todo. ¡Cuidado, dale! La troploura. Aguas, aguas. Quítense, quítense. ¡Cuidado, dale! La troploura. Rompan. Antes que se vaya. Los dinos. F por mi murciélago se muere. Lo maté con mi propio C4. Lo que tengan murciélago y tengan peso, agarren las balas. ¿De qué en esta bolsa? A ver si lo tiró. ¡40 HP! ¡Lol! ¡40 HP! ¡Dios! ¡Fue el peso a esa mierda! Y bueno, la verdad, terminó siendo un profit verdaderamente rico haber radiado a esta persona. Tenía demasiados dinos y tenía bastante loot. Algo decente, no mucho, pero bueno, nos sirvió porque llevábamos dos días de atraso en este servidor. Espero el video les haya gustado demasiado. Si es así, dejen su like y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!